¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Acá es Crachi y haciendo otro video sobre las formaciones, las posiciones y la química. Entonces, vamos a empezar. Como ven acá, estoy con la cuenta que inicié en el primer capítulo de la serie mía, una cuenta totalmente de cero. Tengo este oro, esta moneda, perdón, por haberle beleado y por las hazañas, los logros, archivements, como quieran llamarlos. No hice absolutamente nada, no jugué ni un partido. Y vengo a dar una pequeña explicación de lo que es la química. Pero, para entender la química, primero hay que entender las formaciones y saber cómo empezar. Por lo general, por no decir siempre, a ustedes les va a venir esto, ¿sí? Los formos de jugadores encuallelados. Entonces, primero lo principal, hay que poner a los jugadores en las posiciones que correspondan. Entonces, yo tengo DC, DC, tengo dos DC. Acá tengo un MI, MI, no tengo. Acá hago un MD, vamos a poner un MD. Acá el MC, ¿sí? MC, a ver si tengo otro MC. No, MCD, no, no, MD, no, no, no hay nada. Y después los defensores, están todos bien, y el arquero está impecable. Bueno, ¿por qué acá y acá no puse nada? Porque no tengo. ¿Sí? Y al no tener MI, y tener varios MCD y demás, que son posiciones centrales, lo que yo voy a hacer es cambiar a un 4, 3, 1, 2. ¿Sí? Esto un poquito más ordenadito. Botines. ¿Qué significan los botines? Que el jugador está puesto en la posición en la que corresponde. Tiene verde, cuando va en la posición que corresponde totalmente. Tiene rojo, cuando no es la posición, pero ni en peo. Y tiene, bueno, bien, FIFA traeando a gente. Y tiene botín naranja cuando está en su franja de posición. Ahora voy a pasar a explicar lo que son las franjas de posiciones. Hay 3 franjas de posición. Están las franjas delanteros, conformados por los DFD, DFI, DFC, y el arquero. Hay otra franja, que son los medios campistas, que son el MD, el MI, el MCD, el MC y el MCO. Y después está la franja delantera, que tenemos los DC, el SD, los SDI y los SDD, que no son tan vistos, pero están. Ah, en la franja de defensores están los LI y los LD de las formaciones con 5 pibes abajo, como estas. ¿Sí? Son franjas. Si yo pongo Agrimi acá, ven, naranja. Quiere decir que sigue en su franja, pero no en su posición natal. Bueno, vamos a volver a la 4, 3, 1, 2. Cuando no se tiene un jugador de cierta posición, lo mejor es encontrar alguno que por lo menos quede con el botín naranja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay algo que se llama química. La química no es otra cosa que un atributo ¿Sí? que hace que los jugadores rindan lo más cercano al 100% con respecto a sus stats. ¿Sí? Doy un ejemplo minúsculo, pero todo suma, ¿no? Yo tengo a Leandro Grimi. ¿Sí? Leandro Grimi teniendo 5 de química ¿Sí? Va a jugar peor a que si tuviera 9 de química. Peor no es que erra los pases o a ver, la química no va solamente en los pases. ¿Sí? Como muchos piensan. La química va en todo, en cómo corre, en cómo da los pases, en cómo puede llegar a gambetear, en cómo puede llegar a disparar al arco, en todo va la química. El máximo de química es 9 y hay que tratar de llegar a ese 9. ¿Sí? Entonces, vamos primero con lo primero. La química. Si hay que tratar de llegar al máximo de química posible. ¿Cómo se logra? Bueno, ven el caso de este muchacho. DFD con la formación, si es que lo olemos para abajo con la ruedita del mouse, podemos, y si no lo vemos desde acá, InfoJugador, ¿sí? Le gusta la formación 4-3-1-2 y es un DFD. ¿Sí? Si vamos a la química, la química está en 6. Un punto más que el de Andro Grimi. ¿Sí? Entonces, ¿cómo si este muchacho tiene 6 de química, cómo podemos llegarlo a ser los 9? Y bueno, ahí empieza la parte de los links. Los links son las uniones entre los jugadores y necesitamos que entre ellos haya alguna unión, ya sea que en la vida real jueguen en la misma liga o que sean de la misma nacionalidad. ¿Sí? Si comparten las dos, si son de la misma liga y misma nacionalidad, el link es verde, si comparten una de esas, el link es naranja y si son del mismo equipo, es línea verde también. Yo, por ejemplo, acá tengo un árabe que juega en la liga de Arabia Saudita, al igual que este, los dos son árabes, árabes saudicos, no sé cómo se dice. Si yo lo pongo acá, este muchacho va a seguir con el botín naranja, pero va a generar un link verde, lo que va a hacer que este muchacho llegue a 9 de química, aún teniendo otro link rojo. ¿Sí? No... Eso da lugar a muchas combinaciones y formaciones híbridas con jugadores que no comparten nada pero que tienen link verdes, entonces llegan a 9 de química. Así que bueno, lo de las franjas está explicado, lo de las posiciones también y lo de la química también. ¿Sí? Como yo priorizo la química porque prefiero que un jugador me rinda 100% a que otro me rinda un 20%, ¿Sí? Yo priorizo siempre la química. Por ende, yo siempre los voy a poner en sus puestos como prioridad y después lo que hago es buscar los espacios que no tengo con jugadores de la misma franja. ¿Sí? ¿La franja sirve solamente para las posiciones? No. La franja sirve también para las formaciones. ¿Sí? Por ejemplo, y esto es un poco complejo de explicar, pero ven que yo tengo formaciones verdes, formaciones naranjas, formaciones rojas. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque Leandro Grimi, vamos con el caso de Leandro Grimi, le gusta la formación 4-3-2-1, que no es esta formación. ¿Sí? Solamente va a estar verde cuando coincida con esta formación que yo tengo que es la 4-3-1-2. Pero, en su franja, ¿Sí? A él le gusta jugar con 4 defensores. ¿Sí? Entonces, va a tener la formación naranja. ¿Sí? Lo mismo que este muchacho a lo collo. Es un defensor central, por ende, su franja va a ser la de defensores. Le gusta la formación 4-3-2-1. ¿Sí? Y como está, bueno, obviamente, ¿no? Es su franja, ¿Sí? Le va a poner naranja. Si yo pongo a este acá, ¿Sí? A lo collo acá, vamos FIFA. Si lo pongo acá, no le va a cambiar la formación. ¿Por qué? Porque su franja, él es un DFC y su franja es la franja de defensores. Y la franja de defensores tiene la formación con 4 defensores, como a él le gusta. ¿Sí? Entonces, él va a seguir con su formación naranja. Qué lindo el FIFA cuando te trolea tanto. Vamos, muchachos. Ahí está. Bueno, sobre las franjas, ¿a qué viene con el tema también de la formación? A que hay veces que uno tiene formaciones muy caras como la 41212 o la 433 o la 442 y no puede comprar ese cambio de formación. Bueno, mire otro cambio de formación más barato. Por ejemplo, si yo estoy a ver a quién le podría cambiar la formación. Vamos a buscar un DFC que o Nd no. Yo tengo a este muchacho que le gusta jugar con 4 defensores. Su franja es defensor porque es un Dfd pero le gusta jugar con 5. ¿Sí? Obviamente el cambio de formación que yo vaya a buscar a menos que consiga un 4312 que no son muy caras ¿Sí? Yo voy a apuntar si no, si tengo poco oro a buscar otra formación de mucho menor valor como la 4 3 2 1 la 4 5 1 ¿Sí? No voy a buscar la 4 1 2 1 2 porque primero que es la más cara de todas ¿Sí? Y segundo porque no es la formación del chabón solamente me va a poner la formación en naranja. Si yo se me diera si a mí se me diera por usar esta formación ¿Sí? Si a mí se me diera por usar esta formación yo lo que tendría que hacer en el caso de este muchacho si vemos su formación es 3 5 2 le gusta jugar con 5 en la franja del medio y son 4 ¿Sí? Entonces yo debería buscar una formación que tenga 4 en el medio como es en el caso de McDonald's ¿Ven? Como yo tengo 4 jugadores en el medio ¿Sí? Tengo la formación en naranja ¿Qué pasa? Yo dije que el MSO tenía franja del medio ¿Sí? Tenía el MSO estaba en la franja del medio y que el SD era de la franja de arriba Si vemos yo este muchacho bueno si ve este muchacho ¿Ven? El DC pasó el DC pasó de DC a MSO y botín rojo el SD es como una especie de híbrido para estos casos el SD puede ir de DC o de MSO y el botín va a estar en las dos posiciones naranja creo que es la única excepción no probé con los SDI con respecto a MI o AEEI o ED SDD y MD ahí estamos bueno espero que les sirva esto ¿Sí? traten siempre de llegar a los nueve de química y ahora vamos a pasar con la formación en la cuenta mía main para sacarnos un par de dudas bueno acá estamos con la plantilla main ¿Sí? perdón la plantilla main no la cuenta main esta es la plantilla para hacer experimentos raros y cosas turbias bueno como pueden ver están casi todos en verde ¿Sí? ¿Qué pasa? Villa quiero mostrar el caso de Villa porque es un caso raro junto con bueno no sé las partes de las bandas que también lo voy a explicar ¿Sí? déjenme un segundito SDI si nosotros vamos a la formación 433 TG 433 bueno no le gusta cambiar al tipo está bien si yo soy una formación 433 al chabón le gusta la franja de arriba ven que tengo el botín bueno Rodrigo ahí estamos a veces no te hacen caso estos pibes como ven le gusta la franja de arriba ¿Sí? es EI pero el EMI es de la franja del medio debería tener el botín rojo pero si yo le muestro qué es lo que pasa va a ser el mismo caso que va a pasar ahora con Alexis Sánchez cuando se quiera mover de su lugar dale Alexis dale Alexis Alexis muy bien Alexis Alexis está modificado y después les voy a explicar los cambios de posición pero bueno ustedes saben que Alexis Sánchez es ED yo lo modifique a MD y como MD obviamente le gusta si se lleva bien con el ED ahora qué pasa si lo pongo de DC ven que no quiere ¿por qué? no mentira no quiere porque anda mal el juego botín rojo lo mismo que si agarro un DC y lo pongo en una de las franjas del costado va a tener botín rojo estas son las pequeñas excepciones que hay a la hora de cambiar un jugador dentro de la misma franja como lo expliqué antes el DC puede jugar DCD nada más y va a tener botín naranja el SD puede jugar de DC y MSO ¿sí? el MI y el MD pueden jugar de EI y ED si yo lo cambio de banda ven que pueden ¿sí? si yo lo pongo vamos a cambiar de formación vamos a poner el el 451 que yo tenía antes si yo pongo a Villa acá no puede de MD puede de ED pero de MD no puede así como Alexis Sánchez Alexis puede de MI ¿sí? el caso es que el MSO puede jugar de MI puede jugar de MS y vamos a buscar a ver otro lugar que tenga otro cambio me puso cualquier cosa bueno yo lo pongo de MSD al MSO y va a tener rojo ¿sí? entonces el MSO puede jugar de MSO dale coque bueno no importa coque es MSO también el MSO puede jugar de MSO obviamente DMI de MD y como lo mostré con la 451 de MS pero no puede jugar de MSD ¿sí? el MSD lo mismo yo tengo a ver si tengo alguna plantilla con MSD vamos con el Aprender yo tengo a Ramsey ¿sí? Ramsey es MSD si a Ramsey lo pongo jugar de MD puede puede de MI vamos a cambiar la formación la formación no si la formación general si yo lo pongo de MS rinde y si yo lo pongo de MSO DFC también va a tener botín naranja es rarísimo es una cosa de loco pero es así son pequeños trucos que tiene la química ¿sí? y hay veces que que rinden que rinden porque te permiten a vos ahorrarte un cambio de formación o un cambio de posición que son caros algunos ¿sí? y tener buena química es más yo tengo a Ramsey justamente Ramsey no es el caso vamos con ahí está vamos con Ramírez si yo a Ramírez le pongo a David Luiz Ramírez tiene está bien tiene formación vamos a cambiarlo vamos a cambiarlo a la 352 así Ramírez puede tener una formación que le guste si yo lo pongo de dale Walcott un segundo un segundo Walcott ¿sí? yo tengo formación verde ¿sí? y la vamos a poner ah y me está jodiendo ahí y este del Chelsea también vamos a poner acá yo tengo 5 de química ya con un botín amarillo ¿sí? y una formación verde con un link pasamos a tener 7 ¿sí? ¿por qué? porque tiene dos links amarillos si yo le pongo otro link verde 7 porque se ve que está dependiendo de que el jugador que esté en esta posición le gusta la posición miren que raro estas cosas me puse a hacer el video justamente para descubrirla con ustedes junto con lo que ya sabía ahora si yo pongo a Oscar ahí 7 también es como que 7 puede llegar a ser su máximo agar entonces la formación del jugador no influye si yo tengo tres links verde el máximo va a ser 7 bueno acá lo vieron le puse tres links verdes a un jugador del Chelsea lo rodeé con jugadores del Chelsea y sin embargo se tiene 2 a 7 debe ser el máximo entonces cuando no están en su posición el máximo debe ser 7 ahora con botín rojo vamos a probar con botín rojo es a ver me falta alguien del Chelsea vamos a Hazard con botín rojo es 5 entonces es más importante el botín que la formación no el botín rojo es totalmente peor a ver con otra formación que tenga MCD si mal no recuerdo esta tiene MCD vamos y Ramírez ah Picarí Picarito Picarito vamos Ramírez dale Ramírez bueno che se pusieron de acuerdo company Ramírez piensan hacer mi caso muchachos o van a estar jugando un rato largo ahí estamos botín verde formación que no le gusta links todos del Chelsea excepto por 2 y tiene 8 lo cual no es malo es más 7 no es malo si como en el caso de Suárez acá que tenía formación amarilla y botín verde y no tiene links si porque no tengo la idea del Liverpool o ningún uruguayo bueno como ven es muy turbio el tema muy turbio yo que les aconsejo es siempre botín verde formación naranja y el resto se fijan no se maten por formaciones muy caras si el tema de las bandas el tema de las bandas lo voy a explicar pero usted ya lo expliqué recién si a mí lo que me interesa explicar de las bandas la mejor formación para explicar las bandas es la con esta no me sirve vamos a buscar otro vamos a buscar el PCV el tema de las bandas si el tema de las bandas lo voy a explicar ya lo expliqué que el EI puede ir de pero la puta a ver ahora ahí estamos macho bueno el EI puede ir de MI no está andando muy bien el FIFA si y ahora y bueno lo mismo con el ED con el MD si pero a mí lo que me interesa explicar ahora es los cambios de posición porque también vi muchas dudas con eso y hay que entender una cosa los DFC se van a quedar toda su vida como DFC si los DFI pueden pasar a una formación de 4 de 5 abajo digo los DFI pueden jugar como LI y los DFD pueden jugar como DFD ND si y hay el cambio de formación para eso si lo mismo LI a EFI que son los más baratos está lleno al mercado de eso pero guay volviendo al tema sacando el tema de los defensores si siempre hay que respetar la banda el EI va a ir siempre o sea va a tener el cambio de formación a MI o el MI va a tener cambio de formación a SI o en su defecto a SDI si si yo pongo a DFI acá DFI DFI el ED puede cambiar a SDD o AMD si AMD ahí estamos ahora estos son extremos muchachos extremos si o sea el extremo izquierdo el extremo derecho si como la palabra lo indica van a jugar siempre por la izquierda y por la derecha si jamás jamás van a poder van a poder agarrar un cambio de formación o el FIFA por ahora hizo que eso no existiera quiero aclararlo estamos a 12 de agosto del 2014 si ahora el día de la fecha eso no existe si ni el ED ni el I van a poder terminar siendo MS ni MSO ni MSD ni otra cosa que no sea ni EI MI OSDI si no existen ahora vamos con un par de aberraciones que existen lamentablemente que son la banda del centro la banda del centro si ustedes lo saben si ustedes no lo saben yo se los digo ahora la banda del centro tiene no vamos que la ponemos con la 4 de estrella acá pobre mi equipo quedó todo deformado DFI no el MSO como ven yo debería poner una formación pero bueno como tengo tantos links verdes llega a 8 si porque comparten con equipo cuando comparten el equipo son todo el PCB excepto juntelar son todo el PCB los links hace que suba mucho mismo Ruiz tiene 7 de química y tiene botín amarillo y formación roja dense cuenta cuánto rinden los links verdes y cuánto rinde el botín naranja si naranja o amarillo también eh bueno ven tengo un DFD jugando de DFD y sin embargo por los links llega a 6 de química si y formación naranja o sea se dan cuenta que todos comparten es una cosa muy extraña ¿no? pero bueno no importa rinde igual aparte este equipo lo uso para boludear y demás bueno voy con mi formación voy con mi equipo principal para mostrarles lo que es la franja del medio si la franja del medio eh que hacemos vos acá vos acá Hazard acá ahí va ahí va ahí me gustó ahí está eh las posiciones centrales las posiciones centrales son DC el SD que está un poquito más arriba del MCO y un poquito más abajo que el SD es el segundo delantero después está el MCO después está el MC si que por lo general está la altura del MI y el MD y los MCD acuérdense los defensores no cuentan para esto si si no pongo a su área de defensor olvidate los mordisqueo todo no pasa uno pero no entonces en esa franja hay cambio de formación de cualquier cosa de cualquier cosa no de DC tenés SD de SD tenés MSO de MSO tenés MSO de MSO tenés MSD y para para atrás lo mismo de MSD a MS MSO MSO SD y SD a DC a veces rinde eso por ejemplo si yo jugara con 4 3 1 2 yo pondría a Oscar un cambio de posición de MSO a SD y podría jugar con botín verde con botín verde ahí estamos todo bien qué pasa no se extralimiten con los stats como ven y se los vuelvo a mostrar ¿eh? ¿dónde está? PCB se los vuelvo a mostrar ven que este muchacho tiene todos links verdes tiene botín y formación naranja y tiene 6 de química ¿sí? y este muchacho teniendo la misma cantidad de links porque tiene 1, 2, 3, 4 ah bueno no tiene 2 links más eso puede estar modificando no lo tomé en cuenta pero bueno no importa teniendo formación rojo con botín naranja tiene 7 de química ¿sí? 7 entonces hay cosas que yo no las sé capaz que alguno de ustedes las sabe lo invito a que las explique en un video que lo suba yo linkeo a este video a ese no tengo ningún problema sería buenísimo pero pasan cosas turbias ¿sí? y así como ahí están las cosas turbias hay cosas turbias con las posiciones ¿sí? porque un DC juegue como SD o hasta cierto límite en MCO está bien pero un DC ponerlo de SD de MCD por más bueno que sean los stat no lo hagan eso les aseguro yo que no rinde me cansé de ver fotos con Di Maria jugando de DC hay un Di Maria IF creo que es IF KBG IF no sé este mismo Di Maria que yo lo compré así me encantaría que sea MC o sea lo tengo que convertir en MC que es su posición original pero he visto Di Maria jugar de DC con el cambio o sea que lo cambiaron de MC a MCO como este después lo pasaron SD y después lo pasaron a DC ¿sí? eso no se hace gente porque por algo los jugadores tienen la posición que tienen quieren hacerlo y la rinde y los felicito pero sepan que eso no va ¿sí? bueno me parece que ya quedó todo cerrado tienen el Facebook del grupo tienen mi Twitter para preguntas o para aclaraciones consejos críticas lo que quieran comenten si no que también leo los comentarios denle like y ahora voy a estar con el sorteo entre los subscribers de 10k bueno chicos que tal ahora vamos con el sorteo vamos primero a la parte de no no hay subscription no channel subscribers esto está en inglés no me gusta vamos a vamos a rodear todos está bien tenemos todos suscriptores hacemos lo mismo de siempre a ver si podemos achicar ahí estamos perfecto vamos 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 a control f reemplazar suscribir con nada reemplazar todo reemplazar cero no reemplazar cero no lo que voy a hacer es agarrar es agarrar una macro abajo no no sirve eso vamos a borrarlo uno por uno hago esto para que quede bien transparente si el tema del sorteo de que eh porque fueron los amigos no nadie es amigo mío a la hora de sortear a alguien quiero que lo sepan tenemos a todos vamos a sorteados hacer un sorteo tiramos la lista de participantes número de premios uno sortear y el ganador es jajaja el ganador es nuestro diseñador del grupo nuestro diseñador gráfico yo no soy Márquez así que hermano tuviste mucha suerte aprovecho para agradecerte ahora por el logo y por las cosas los graficitos lindos bueno chicos vieron el sorteo es todo legal puede salir quien sea salió él muchas gracias por mirarme un like y un comentario ayuda muchísimo se viene un par de tutoriales más como lo de sesmias ideas que tengo nada gracias por seguirme les mando un abrazo chau